Música Salí de acá Me bajé a uno, no sé, lo dejé inconsciente Es que me llevé el kill y voy a continuar acá ¿Quién era el de cochote este? Con una pistola La cochote es mía, todo mi cuerpo ¿Pero el que tienes con la pistola acá apuntando en el cuerpo? ¿Quién está apuntando para el bosque? ¿Quién está con pistola? Nadie Ve uno acá, a ver Maté al de monobloc Bueno, bueno, bueno Pacu Los que están ahí al lado del arbustito Yo me paré porque... ¿Ahí viene alguien corriendo? No, 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 enemigo No, 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 no No eres tú entonces, no? No, 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 no Yo estoy lejos todavía, estoy en los graneros Amigos Saben que somos mexicanos Están diciendo amigos Dos benditos Saben que ellos no... Si dicen algo de la base Con los de la... Pacu, ¿no? ¿Vos este? Saben que somos nosotros Te quedan el puncho Wallace Me interesa saber quiénes son Me interesa saber quiénes son Este quedó tirado en una carabina Tenía un cargador No, yo no sé dónde estaba lo de Pacu Porque yo quería recuperar lo de Pacu No, no, ni idea de dónde cayó O sea... Estaba el AKM de él con dos caradores 75 Y el mío, el Ghillie El chico en el Ghillie ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? No, nada Ah, sí, puedo escuchar eso, hermano Puedo escuchar eso ¿Hay un fraco abajo de ustedes o no? No, no... ¿Estás en el apartamento? ¿De dónde estás? Sí, sí ¿De dónde estás? Soy el mexicano, hermano Oh, me también Ah, ¿y también? Oh, entonces eres otro mexicano Oh... ¿Te gusta tacos? Me gusta tacos No, me gusta hamburgues Me gusta hamburgues Me gusta hamburgueses como tú, hermano ¡Hamburgues como tú, hermano! Me gusta Taco Bell Me gusta Taco Bell Oh, eso no es ni una comida real mexicana Sí, eso es comida mexicana, hermano Esa es la mejor taco del mundo Sí, probé mi arco Si te gustas mucho No eres mexicano, ¿no? No eres mexicano Estás como hamburgues, hermano Soy más... Soy más mexicano Soy más mexicano No creo que eso, hermano No eres más mexicano que yo, hermano Sé cómo hacer pico de gallo ¿Sabes cómo hacer pico de gallo? ¿Sabes cómo hacer pico de gallo? ¿Pico de gallo? Se dice... Se dice... The way you have to say this Pico de gallo It's not pico de gallo It's like a fake mexican, man Pico de gallo La boca, shanky de mierda Pico de gallo Pico de gallo It's fruta, man You don't know how to speak Spanish, man So... Guys, we just killed one of your guys over there with the sniper, man We need the ghillie suit It's for my friend Pablo Yeah? Pablo Pablo Yeah, I need that ghillie suit It's for my friend Pablo It's like a ghillie de Pablo Come up Come grab it No, 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 no We're just gonna kill you with the sniper Just... Just wait there Just wait there Don't move What? Wait, what? Say that again By the way, what's your name? What's your name, man? What's your name? I told you, I'm the Mexican My name is Juan Pablo III Oh, Juan Pablo III Well, you have to say Juan Pablo III Not the third Juan Pablo III That's the correct way to say it in Spanish So, what's your name? Real name My name is Nick 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 Nick? Okay, I'm looking for Wolf, man I need to kill Wolf You know Wolf? No No They have like a yellow band And arms Yellow Yes, yes, I'm in the north of La Cantera In the forest No Central Yeah, and... What's the name of your friend? Nick His name is Juan Yuki Juan 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 You know... Hey dude, you know... Speedy Gonzales? Yeah, a little rat That's right, man That's right They're on the floor in the building What kind of tequila do you like? I like Jose Cuervo Tequila Jose Cuervo Ohhhh You see me again I'm behind the walls And sometimes I like... There's one standing there Sometimes I like Don Julio For the hunters There you go Don Julio Now you're talking to me There's no one behind the dead There's no one behind the dead I'm behind the side Yeah, so... What part of the USA you are, man? Yeah, I don't shoot a shot to not kill you But there's two feet What part of the USA are you? How is the other dressed? Do you see? Hold on People are talking about teams speak Zach, can you hear you? Hey, hey You guys know the SB clan? Yes, we do, man Yes, we do We have a serious problem A couple of days ago On... Novo Yeah, but we know the Savage Bandits, man I talked to the leader I hate them You hate them? We too I hate them, man I hate them You see the window on the side of the city? On the top of the city? And they picked me off the... 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 The fourth, yes The first, no The... The one that looks good on the city Oh... Yeah They're kind of racist, man I see it, I see it They're kind of racist, man They're kind of racist, man But... You know, the... The leader... The leader... The leader... The leader... Joe... I don't know what's the name... The complete name... Joe... Yeah, he's a nice guy, man He's a nice guy My respect to him Yeah But... They have some members that... They're not cool No, no, no We're like ninjas, man You can't see us We're ninjas No, no, no You don't kill our team, man That's not true, man No, no, no That's... You're wrong, man You don't kill my friends, man They're ninjas They're ninjas You know? They are ninjas from Argentina, man You can't kill them They're ninjas You can't kill them They're ninjas I'm not me, man I'm in the Mexican, man I'm just waiting for Marky Ramon He's the one who's gonna rush you and kill you He's the one who's gonna rush you and kill you I have bodyguards, man My bodyguard is gonna kill you You see, no? Traidor here And then we have more weapons We're talking too much with the people of us What did you say? What's your name? You can't shoot anyone I'm Mexican Mex... Yeah, okay, Mexican What did you say? I'm passing the bridge The base, you see, from the road I didn't say nothing No, okay People, any morphine? I'm in five minutes I'm going to go to the south What? No He said nothing happened in Juarez What would you say? Just a splint I don't know what you're talking about I can't say I can't say It didn't happen You can't kill yourself No, you have to take the Painkiller You didn't say nothing about Juarez When did you save yourself? Yes With that you remove that weird temblor That's not cold The Painkiller in the last mod The speed was on the ground The pulse was on the ground I'm on the ground I'm on the ground Your friend doesn't talk too much Uh, they're shooting from the south They're shooting from the south You good? You good Mexican? I'm good man, I'm good They're not shooting me man They're shooting? If not I'm killing me by there I'm shooting quickly What the hell? How can they do? But the one who's shooting from the south They're shooting from the south They know where you are man They know where you are No, I don't care Yo soy Invincible, nadie me puede matarme ¿Sabes qué? Los únicos que me pueden matarme son los ninjas de Argentina y están de mi lado No me mataron No me mataron No me mataron No me mataron Es una mentira No, 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 no You can see a video, man I walk I walk between them And I go free They didn't kill me, man Send me the video Hey, 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 hey Is my friend here Being a dick to you guys? What? Because if he is I'll kill him I'll kill my friend I don't understand what you're saying, man Is he being Small? Muy bien You're talking Spanish, man You said you were Mexicans Come on Speak Spanish I'm not No, I'm white Oh, so now you're being racist, man? No I'm white I'm white I'm white I'm white I'm white My last name is Wallace My last name is Wallace You too, man You can subscribe A like If you want I put an antibiotic Let's see what's going on No, he's a killer My name is Wallace You too, man You can subscribe A like if you want I put an antibiotic But But Obviously, man If I'm called a Mexican I'm from Mexico I'm from Mexico Do you understand? Do you understand? Lace Yeah, I'm from Tijuana You know Tijuana? Close here Close to the border To San Diego Yeah, yeah I work in San Diego It's all black Everything Really? I don't know if I'm here Yeah I went to college over there, man I'm an architect I'm here I'm here I'm here You went to Tanya University Exactly, man Now we were talking Now we were talking Don't kill you, man Let's not kill you Let's kill you Let's kill you Guys, nice to meet you But In a couple of minutes We're gonna kill you, okay? See you later We're gonna kill you I'm here I'm in the middle of school I'm here I'm here I'm here I'm here Marcos Where do you come from? Okay, there's people I'm here 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 Perfecto, perfecto. Lo tengo aquí, están pegados hacia el sur. De tu lado derecho, en el cuarto, de ahí está pegado uno, eh. Está hablando conmigo aquí. Por debajo del tronco puedes cruzar si querés. Dispararon atrás de nosotros, ¿lo escuchaste? ¿Cos? Por debajo del tronco puedes cruzar, se me... ¿Escuchaste el disparo? No, se me cortó la conexión. Ahí, ahí lo escuché. Otro, otro. Le pegué a otro en el monólogo. Así oí tu disparo, man. Hey, Nick, ¿estás ok? Se está desengrando. No. Se va a tener que mover ahora. Necesitas bandas. Tengo bandas, man. Traidor en línea recta. Víe la sangre aquí, man. Te te chacan. No, no me sirve nada de venderlo. ¿Aca derecho? Sí, en línea recta. El tipo nunca... ¿Los árboles? Sí, llegó hasta ahí y nunca más lo vi cruzar. Bueno, ahora ya también pasó un toque, ¿no? Pero... No sé si ahora caí inconsciente porque lo fue a vender el otro. ¿Estás bandas, tu amigo, man? No, nadie se fue chacado. Víe la sangre, man. Te chacaron. Tú eres tu amigo, man. No, no, no. Como que cargó algo. No, no. No escucho tu amigo, man. Bueno, él es quieto, ¿sabes? Él no gusta hablar. Oh, ok, ok, he's a shy guy, ok Yeah, don't tell anybody, bhe's kind of a retard Yeah, I can hear him, man, but that's ok with me, man I love people, man, even if he's a retard I don't care, man Yeah, what do you do? I just spread love, man, to everybody What'd you get for Christmas? Oh, you don't want to... Oh, I have a Corvette, man A Corvette? Nice, what kind? Salió corriendo el hijo de mi Oh, tu amigo está bien, hermano, ¿estás seguro? Salió corriendo el habitación Él corre a la otra habitación, hermano ¿No le gusta Corvettes? Me gusta Corvettes Hacen los plásticos, pero me gusta Sí, pero corren realmente rápido, hermano Ahí dice Messi, si ven a alguien por atrás del colegio Yo estoy acá al lado del colegio Sí, 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 yo estoy viendo hacia atrás de ti, hermano ¿Es posible que entre al monoblock, son? Al monoblock de nosotros, sí ¿Ven de nuevo, hermano? ¿Ven de nuevo? Al de ellos va a tener que pedir el permiso ¿Pero preguntarle si es Duki? ¿Suckerfield? No ¿Dónde? Dime dónde Yo tengo un blazo ¿Dónde está, hermano? Me dicen que si tengo un amigo por el... ¿Dónde está, hermano? Tengo un blazo, puedo cometerlo ¿Dónde? No, 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 no ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está el piso azul? ¿Qué? ¿Dónde está el piso azul? ¿De la dos paladar de soccer? ¿Dónde está el piso azul? ¿Dónde está el piso azul? Ok, ok, ok ¿Dónde está? Está ahí Ya te vieron al que está en la casa amarilla, es a ti Ale, ¿no? ¿Atrás de vaso? En casa amarilla, casa amarilla ¿Dónde está el equipo tuyo de vuelta? Yo estoy al lado de... No, si no sé a dónde moriste, Wallace Me mataron a ver, ¿estabas vos muerto? Entonces no, nadie vino a buscarlo Pero tu loot, ¿lo buscaste? No, no, no hay nada Take the shot, man, take the shot Wallace, a mí me dirán... A ti, a ti ya te vieron, Ale Ya te vieron a ti en la casa amarilla Pero yo te había tirado al lado de la casa amarilla Sí, 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 me dijeron ahí por la cancha de fútbol de ese lado, man Puse para el otro lado, Marcos Le estoy diciendo que te dispare para ver si le ganas en la levantada, man Take the shot, man Nick, take the shot, take the shot Do it Do it, do it Dime, 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 man Entra en monoblog Manu, va a entrar, eh Va a entrar para que no dispares, man Entra en monoblog del lado de escuela Lado de escuela Entro por la parte de atrás Por el lado... Sale, sale No me tira nadie, ¿no? Eh, de nosotros no, nada más estamos Manu y yo en el último piso, man No sé si hay tiradores por otro lado Te vas a sacar bueno, Manu, Wallace, eh ¿Cómo? Te vas a sacar bueno Nick, take the shot, take the shot, man Do it, do it ¿Para dónde me dijiste que cruzaste, traído? Para el lado donde estaba yo, para el oeste Voy, 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 voy ¿Cruzaste por dónde? Tira ¿Te dispararon? ¿Te dispararon? Sí Le volé la gorra Oh, ¿te golpearon en la cabeza, man? Te vio sangre, no sé si no... Nick, ¿te mataron? Eso fue un golpe épico, man ¿Te golpearon en la cabeza? ¿Qué tal? No, estoy bien No, estoy bien Ellos mataron tu amigo, man No me digas que ellos mataron tu amigo No No Ellos lo hicieron ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué pasa con Wolf? Hijo algo de Wolf, chaval, no ¿Sabes Wolf? Ah, porque Walter dijo que quería meter a Wolf ¿El hielo armband? No Sí, eso es cierto ¿El hielo armband? Sí Estoy buscando a Wolf, chaval Tengo que enviarles un mensaje, chaval Pablo, Pablo tiene que decirle algo Pablo, qué misterio Pablo le dice que es el Billy que mataron A ver Claro, claro que no A todos le dice que Pablo no sé qué Pablo es un escenario de Walla, boludo Pablo es como Kaiser Soze Sí, Kaiser Soze Pablo somos todos Pablo como Negan Como Negan Claro ¿Quién eres tú, Pablo? ¿Quién eres tú, Pablo? Exacto, me Hayan Pablo Para mí hay que hacerlo rápido esto Matarlo y irnos Bueno, el primero saben que muere Eh... Ahí viene alguien No sé, no, yo bajé un escalón ¿Estamos entonces? ¿Quieren que rushemos? Los snipers, díganos, man No sé, boludo, están ustedes No quiero ir Yo recién llevaba al bardo, boludo No sé, maté unos dos No sé cuántos hay Vamos, vamos, vamos Todo el movimiento que hubo Ahora que estoy viendo Ellos están todos cuerpo a tierra Llegamos bajando, man Que eso quiere decir que podemos llegar al cuarto piso De última no se manden A la cabeza Hasta la última habitación Tomen un piso, por ejemplo Ahí Y aguanten por ahí un toque Puedo decir que es un trabajo así ¿Alguien tiene visión de la entrada al edificio? No, yo estoy del lado sur Le pegué otro Sí, escuché, escuché Semávoro sin half the foot Listo, ahora el momento Si se suman de este lado Yo veo si tú Mate otro Mate uno Mate uno y le pegué al otro Vamos, vamos Lucha, sube, sube Tira uno en la habitación de la izquierda Habitación de la izquierda Habitación de la izquierda Habitación del lado, digamos, de la ciudad No, no, del lado de la universidad Pará que está vivo Y del lado norte Lado de la universidad Ve uno Te mate uno Bien Luego el otro ¿Está subieron? Ya Sí No hay nadie ¿Usted está en el último piso? Sí, sí, sí No, no, no Ah, son ustedes ¿Ya lo mataron al tipo? No, Manu, Manu dijo Eh, Manu dijo Uuuh, están muertos aquí, man Ya checaste Saquen las cosas y vamos a la mierda Hay que entrar al otro Me muevo al otro Me muevo al otro Saquen las cosas y vamos a la mierda Están todos muertos, man ¿Quién necesita loot? ¿Quién necesita loot? FACU 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 Punto de reunión Ahí va alguien corriendo sobre la cancha de fútbol Yo, 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 yo Ok, perfecto, perfecto ¿Dónde está el otro monoblog ahora? Sí, estamos en el otro monoblog looteando todo Me puse cabeza a Ili Voy, voy Lo dejo en academia que yo no tengo munición casi por acá Hay guantes, hay loot, hay loot, señores En el primer monoblock quedó algo? Yo ya estoy bajando recto la... Perdón, dos cargadores más llenos y dos stock de balas de AKS A mi me puedes dar uno, yo con mucho gusto te la acepto, yo también traigo una Yo necesito un cargador pero... porque no tengo de AKS Agarrá, ahí tirá esa artena, agarrá lo que necesite de AKS Fíjate que hay un cargador también en el piso Ojo el de mochila dryback verde que... Hay un cargador de acá y de acá se quiere llevar Yo no puedo... Ahí está, listo men, agarré el cargador nomás Bueno, y el otro negro lo agarraron también? Lo agarré yo y se lo puse al que tengo en la mochila Ok, vámonos pues, al sur, no? Para el lado del colegio Tengo tres armas, boludo Vámonos acá, vámonos ¿Dónde nos juntamos? Yo me parece que ni conecto Porque... ¿Para dónde le damos? ¿Para el sur? Yo estoy saliendo Sí, bueno, pero no lo puedo llevar Ahí voy, eh Ah, el de acá ese, pensé que era de cosas ¿Quién viene bajando del cerro? Yo, yo Ok Vamos, Wallace Misión cumplida Basta, ¿bien o no? Sí, 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 voy atrás de ti, man Creo que sé los huevos, porque este ya lo cantó antes Oye, pero nada más allá Ayer cantó que la base se echaba 20 Ayer cantó que la base se echaba 20 Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción para mi gente Con una pasión Con una pasión Con una pasión tan fuerte Ay, 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 ay Ahora sigo cantando y sigo gozando Yo sigo cantando y sigo gozando